Encuentra el ángulo central del sector circular de plano desarrollado del cono si la generatriz es igual a 6 centímetros y el radio del cono es 5 centímetros. Bueno, no hay que perder de vista de que la longitud del sector circular va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. A que nosotros digamos 2 pi por radio, que también va a ser igual a que al ángulo central entre 180 grados por pi por la generatriz. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, como nos dice, encuentra el ángulo, ¿qué? El ángulo central del sector circular nos está pidiendo que encontremos lo que es teta. Entonces vamos a despejar. ¿Cómo? Este está pidiendo, pasa a multiplicar. Entonces me va a quedar 2 pi por radio multiplicado por los 180 grados. Luego nos vamos a dar cuenta que pi generatriz está multiplicando, va a pasar a dividir. Lo vamos a hacer de una sola vez, chico. Pi por generatriz y ese va a ser igual a el ángulo central. Luego podemos hacer lo siguiente. Eliminamos lo que son los pi y luego podemos sustituir. ¿Cómo? De que el ángulo central va a ser igual a 2 por el radio. ¿De cuánto es el radio? De 5 centímetros. 2 por 180 grados. Luego lo vamos a dividir entre la generatriz, que es 6 centímetros. Eliminamos los centímetros y esto aquí va a ser igual. Aquí nosotros digamos lo siguiente. ¿Cuánto es 2 por 5? Es 10. 3 y 10 por 180, eso nos va a dar, ¿cuánto? Nos va a dar 1.800. Luego lo vamos a dividir entre 6 y me va a quedar prácticamente en qué? Me va a quedar en grado, ¿cuánto? Este va a ser igual entre 6 y ese va a ser igual a 300 grados. ¿Y qué significa eso? Eso significa que podemos decir nosotros entonces como respuesta de que el ángulo central es de 300 grados. Ahora, en el numeral 2 dice, encuentra el radio de un cono si su generatriz es 8 centímetros y el ángulo de sector circular del desarrollo del cono es de 90 grados. Bueno, siempre ocupando lo que es esta expresión, ¿verdad? ¿Cómo? A que nosotros digamos 2 pi por radio va a ser igual al ángulo central entre 180 grados por pi por la generatriz. Luego vamos a despejar lo que es el radio. ¿Cómo? De la siguiente manera, nos sale más fácil que digamos. Este está diciendo, pasa a multiplicar, me queda 2 pi radio, ¿por qué? 180 grados es igual a qué? El ángulo central por pi por generatriz. Luego decimos 2 por 180 me va a dar 360 grados pi radio igual al ángulo central pi generatriz. Como vamos a despejar el radio, el 360 grados pi está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, el radio va a ser igual a qué? Al ángulo central por pi por generatriz dividido entre qué? Repito, está multiplicando, va a pasar a dividir, o sea, 360 grados pi. Luego decimos que el radio va a ser igual. Eliminamos el pi. Y me queda el ángulo central que es de 90 grados multiplicado por la generatriz que dice que es de 8 centímetros. Luego dividido entre 360 grados. Eliminamos los grados y la respuesta me va a quedar en centímetros. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Cuánto es 90 por 8? Eso nos va a dar 720. Entre 360 y ya se sabe que son centímetros. Ah, ¿y esto a qué va a ser igual? Si nosotros lo dividimos entre 360, eso nos va a dar 2 centímetros. Y este sería el radio de nuestro problema, o sea, el numeral 2.